Se bienvenido de vuelta crack, saludos a todos a la distancia, muchísimas gracias por visitar y dejar su like y sus comentarios, sean todos bienvenidos. Lo liquidan por ardido, por ofender a México y derrota ante el Monterrey. Y es que después de la dolorosa derrota que sufrió el Inter de Miami, con Messi incluido, el Tata Martino sale a declarar palabras incoherentes, pues en nada favorece que un equipo mexicano como el América o el Monterrey quede en campeón de este torneo y sea beneficioso para México. Palabra sin sentido que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con la derrota dolorosa de su Inter de Miami, pues le dolió hasta el alma, se arde y saca comentarios que nunca lo sacó, ni cuando fue técnico de México. Criticando al América que tiene extranjeros y no mexicanos, olvidándose del fino detalle que el Monterrey inició con 6 mexicanos y el conjunto de la América con igual número de mexicanos, ante la goleada estrepitosa sobre el New England Revolution, del Inter de Miami con 3 estadounidenses y los demás extranjeros, extranjeros que no estaban en lo normal, pero que no supo explotarlos, que no supo acomodarlos y un equipo totalmente desastroso. Declaraciones que ponen en su lugar los hondureños, pues ¿qué le importa? ¿Por qué saca esos comentarios? ¿Qué más quiere? Un Tata Martino que da patadas de ahogado, que es un ardido, que se ubique, que no de patadas de ardido. ¿Por qué llorar después de un partido teniendo mejores figuras en la cancha? Y no aceptando que el Monterrey los pasó por encima, los arrolló, en donde en los dos juegos fue superior, poniéndole en su lugar los hondureños, pues de nada sirve decir esos comentarios, tapando así, tratando de ocultar esa horrible derrota, que sufrió el mejor equipo de la MLS y con un plantel plagado de estrellas, que solamente lo dejan ver más, ven ridículo. Un técnico que no ha demostrado nada, que va en decadencia, que tuvo en la cancha, a varios jugadores envidiables, como Luis Suárez en buen rendimiento, y un jugador en especial, Lionel Messi. Por más que lo diga, ningún comentario servirá para ocultar la derrota, de que hoy le provoca ardor, al quedar eliminado, por un equipo mexicano, de la Champions Cup. Acompáñame a reaccionar, crack, a este nuevo video. Si te gusta, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada, para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar, crack. Tata Martino habló en conferencia de prensa, tras el partido, la eliminación del Inter de Miami, y le soltó un dardo ahí al fútbol mexicano. Haciendo referencia a que el América probablemente sea el que tenga posibilidad de ganar este torneo, y que el América tiene mucho extranjero, y que prácticamente eso es lo que ha venido afectando al fútbol mexicano, y que en cierta medida también puso como ejemplo al Pachuca, que tiene varios jóvenes, y que aún así, con algunos jugadores nacionales, el nivel de fútbol mexicano no le ajusta para competir en las grandes ligas, o sea, en las grandes esferas. Prácticamente va a entender, con todo respeto, pero va a entender que el fútbol mexicano no tiene alto nivel. Ahora viene a decir y a hablar esto, el Tata Martino. Eso fue lo que... Ahora viene a decir eso. Sí, nos lo dijo cuando era técnico de la selección mexicana. ¿A qué le importa? Él está en la MLS, tiene que dedicarse... ¿Será que se sintió aludido por la eliminación del Inter? A lo que se tiene que dedicar es a meter a competir al Inter de Miami, porque fue bailada, bailada total, la que le dio el Monterrey, pudo haber marcado una mayor diferencia de goles, le ganaron la ida y la vuelta, y viene a opinar de temas que hoy en día no le importan. En su momento, cuando fue técnico de la selección mexicana... No, de repente le preguntaron, porque yo solo escuché lo que él dijo, no sé si le hicieron alguna pregunta razonada a ese tema. Pero a mí me parece que en el momento adecuado de hablar de este tema, él era cuando era técnico de México. Sí, pero es que usted sabe que ahí lo regula. No tiene que recordar, pero también tiene que recordar cuánto tenía la selección mexicana de que clasificaba continuamente a la siguiente ronda. ¿De qué? De los mundiales. No, desde el 94. Bueno, tenía alrededor de 27 años, 28 años de estar clasificando. Pero Bulgaria lo eliminó. A las siguientes rondas y tuvo que llegar el Tata Martino para que la selección mexicana quedara eliminada en fase de grupos. Ha quedado en México como uno de los peores técnicos que ha llegado a esta selección. Así que, bárbaro. Bien, ahí está entonces la clasificación de la América, clasificó a Pachuca, clasificó a Monterrey. Así que el Columbus Crew, ¿con quién jugará el Columbus Crew? Justamente con Monterrey. Fuerte el Columbus Crew, porque es uno de los mejores de la liga MLS y no fue fácil para Tigres. Bueno, y eliminó al primer regio. Vamos a ver si Monterrey... Pero vendrá la venganza del archirrival de Tigres, Monterrey. Vamos a ver si Monterrey venga. Ah, usted es seguidora de Tigres. Eso es lo que más le va a doler. Monterrey, a ver si venga a Tigres. Pero imagínense. Bueno, antes de meternos otro tema... Yo no voy con ninguno, pero para mí la final va a ser mexicana. Va a ser mexicana. Bueno, no seamos tontos, hombre. No seamos locos. Aquí la gente no se chupe el dedo, Tata. Aquí la gente no se chupe el dedo, hombre. Hay que dejar de llorar y ponerse a trabajar. Para obtener los títulos, para obtener el estatus de VIP que muchos anhelan y que quieren llegar llorando y no jugando. Ayer nos da una cátedra el equipo de Rayado. Y póngale a usted como quiera el equipo de Rayado. Póngale el equipo de Venus, equipo de Marte, de la Luna, como quiera. O sea, que ayer el equipo que salió a jugar en contra del Inter Miami. Así es como usted vota cualquier tipo de hipótesis, cualquier tipo de controversia que hay. Cuando vienen muchos a decir. Ay, pero es que ya no vamos a jugar porque es que el marcador ya está arreglado. La CONCACAF, la FIFA, que las estrellas, que la Luna, que la OSA mayor, que la OSA polar, que la OSA menor. Así es como se juega un partido. Con garra, con casta. Y ojo, que no le voy a Rayados. Que no soy fanático de Rayados. Pero hay que decirlo así. Es como se juegan los partidos cruciales. Los partidos que de verdad necesitamos jugar. Es así. Sin temor. Con casta, con jerarquía. Anulando la salida del equipo rival. Buscando el arco del equipo rival. Saliendo muy bien por las bandas. Buscando los centros. Hacer lo que hacen en las prácticas. No agachando la cabeza absolutamente a nadie. Así es como se ganan los partidos. Pero a ver, si el Tata no puede ganar y no puede plantear un partido. Con el equipo que tiene. Yo no sé. Yo no sé. Con qué equipo quiere estar. O en qué liga quiere estar. Que la América tiene jugadores extranjeros. Perdón. El Inter Miami. ¿Quién era antes de que llegara Messi? ¿Cuánta gente metía en el estadio el Inter Miami antes de que llegara Messi? Perdón. ¿Cuántos torneos de la MLS ganó Inter Miami antes de que llegara Messi? Y que llegara Suárez. Y Jordián. A ver. Es que no sé. Dejemos de ver a los cronistas deportivos. A la afición como unos tontos. Quitando mérito a la América. Porque América tiene mucho. Pero ¿y el Inter Miami qué es? ¿Qué es el Tata Martino sin Messi y sin Suárez hoy por hoy en el Inter Miami? ¿Qué es? No, no, no. Cuando se habla con dolor. Esto es lo que pasa. Reaccionamos, crack. Lamentables declaraciones. Pero se veía venir. Dados los antecedentes que tenía ya con la selección mexicana y con la federación. Con la propia afición mexicana. Se veía venir de un técnico que está. Que está sobrevalorado. Que no ha demostrado nada. Y que con un equipo de alto nivel. Con altas estrellas. Aunque estén en retiro. Demuestra ser inoperante. Inoperante y absurdo. Ridículo por estas declaraciones. Atacando la Liga MX. A México. Al Monterrey. Tratando de desviar la atención por esa terrible humillación que sufrió a manos del Monterrey. Y que lo dicen los hondureños. Y lo decimos varios mexicanos. Le dio un baile. Le dio cátedra. Y le dio cómo formar un verdadero equipo sólido. Que lo terminó arrollando. Y eliminando. Todos sabemos de las limitaciones de la Liga MX. De sus problemas. Pero el conjunto de la América tiene varios mexicanos. Y como dije salió con 6 mexicanos ante esa goleada del New England. Y el Monterrey salió con la misma cantidad de mexicanos. Y que te hicieron perder el partido. Y eliminándote. No busquen excusas. No se escondan bajo aparadores ridículos. Como lo hace el técnico Tata. Mejor póngase a trabajar. Que mucha falta le hace al campeón del mundo. Y a un técnico que no ha demostrado nada. Y deje de exhibir falencias. Errores. De la Liga Mexicana. Que más de un mexicano. Lo conocemos. Felicidades a Rayados. Y a todos los equipos mexicanos. En esta Champions Cup. Agradecimientos como siempre a todos los suscriptores fieles. Y a los invitados. Gracias por su like. Y agradecimientos especiales también para Alex Vanegas. Por permitirme reaccionar a su video. A cual te invito a suscribirte a su canal de YouTube. De Acción Centroamérica. Que aborda sobre información de la Liga de Centroamérica. Y toda la información referente. A ese lado del continente. En la descripción te dejo su canal. Suscríbete crack. Te espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video crack. Déjame tu like. Y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada. Para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video crack. No olvides lo mejor. Divertirte y comentar. Divertirte y comentar. Divertirte y comentar. Divertirte y comentar. Divertirte y comentar.